... Hola, buenos días. En nombre de todos los vecinos de Cerrillos, damos un abrazo gigantesco a la familia de Quinta Normal. A todos ustedes, están cumpliendo 100 años de vida como municipio. Nosotros somos jovencitos, tenemos apenas 24 años. A su alcaldesa, a sus señores concejales, a sus funcionarios, a todos los habitantes, a los jóvenes, a los adultos mayores... ...un abrazo fraterno y sigan creciendo, sigan haciendo que esta comuna sea cada vez más hermosa y más solidaria. Felicidades. 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 Felicidades.